Si mi amor hay como hago yo Para hacerte entender que no hay canción Sin tu voz no conocí esta canción Es mi prueba de amor Tú eres mi inspiración No dudes más por favor amor Será posible probar Que al abrazarte me siento en el cielo Que no es fácil olvidar Todo este amor que yo siento aquí dentro Y es tu oportunidad Debemos a tener una piedra Es que tú estás confundida Mi vida querida La vida no tiene sentido Si tú no estás Por eso escucha mi corazón Lucha por todo su amor Por olvidar el dolor Y tú me quedas sin ti mi amor Ay como hago yo Para hacerte entender Que no hay canción sin tu voz Esta canción Es mi prueba de amor Tú eres mi inspiración No dudes más por favor amor Mamboquita Dime amor, ay como hago yo, para hacerme ver, que no hay canso sin todo, esta razón es mi prueba de amor, tu eres mi inspiración, no dudes más por favor, Dime amor, ay como hago yo, para hacerme ver, que no hay canso sin todo, esta razón es mi prueba de amor, tu eres mi inspiración, no dudes más por favor, Dime amor, ay como hago yo, para hacerme ver, que no hay canso sin todo, ¡Gracias por ver el video!